3. Harry y Meghan por fin ganan la batalla por los títulos de Archie y Lilibet. En su documental para Netflix, Príncipe Harry aseguró que en un primer momento presentó una serie de opciones a su padre para que decidieran entre los dos cómo podía seguir sirviendo a la entonces reina Isabel II a lo largo y ancho de la Commonwealth, pero distanciándose de la presión mediática que soportaba en Inglaterra. Si era necesario, tanto su esposa Meghan Markle como él estaban dispuestos a renunciar al título de duques de Sussex que su difunta abuela les dio antes de su boda en 2018 para que les diera un respiro a la hora de controlar su agenda pública. Sin embargo, el pasado mes de enero Harry dio a entender en una entrevista con Andy Cooper que había cambiado de opinión. Cuando el presentador quiso saber por qué seguía usando el título nobiliario si no quería desempeñar un papel institucional en el seno de la monarquía, él respondió preguntándole qué diferencia podría marcar que lo dejó de lado llegado a este punto. Su postura respecto a sus hijos ha sido mucho más inflexible. Una de las críticas que Meghan hizo al palacio de Buckingham en su entrevista con Oprah fue que se negaran a otorgar el título de príncipe a su hijo Archie, aunque en aquel momento no le correspondiera por derecho propio, y ahora por fin puede decir que ha ganado esa batalla porque su primogénito y su hija Lilibet ya son oficialmente príncipes.